Bueno, pero aquí también, noticias de EMS, periodismo y antiamarillismo, todo lo que necesitas saber y hasta lo que no, gráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en noticias de EMS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. ¡Gracias! ¿Qué vas a comprar otra? ¿Ves? Por no sacarla temprano. No, no que ibas a... A comprar una de las buenas. No sabes cómo me enguerba esta. Sí, sí. Ya sabes, es lunes y todo falla, hasta la transmisión está media lenta. ¡Eh, Paquito, mijo! No hay posibilidades de poner una... ¿Y lo hago? Una botonera. Ni... Ah, y si no pueden poner un programa. Este, oye, estamos transmitiendo en el Facebook Fiesta Mexicana Quizá Echevió para que nos haga el grandísimo favor, como tampoco hoy va a entrar nuestro querido Miguel Zaragoza García, pues que nos comparta cómo está el tema de... Pues qué carajos está bien hoy. Vámonos, vámonos a la... Ya, es una bromita, hombre. Es una bromita. ¡Ya, güey! Es una bromis, es una bromis. No, este, no va a estar Miguel, y pues échenos la mano con el repuerte vial, ¿no? Apágala. No, apágala. Apágala, de veras. Vámonos. Vámonos. No, ya, ya, ya. Es que me hacen... Me hacen enojar. Mira, la máquina está toda trabada. Esto ya se borró, güey. Yair llega temprano. Y ahí llega temprano y a querer producir, güey. No va a entrar Miguel Zaragoza García. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Vámonos. Ya, güey, al carajo. No hay efectos. No hay efectos. No, no hay nada. Bueno. No, no sé qué. Vamos a echarnos el reporte vial, ya relájate. Hace cuenta que es el The Morning de hace seis, siete años, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues así, este... ¿Sin nada? Nada. 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 Ay, no. Pedacera de programa, la verdad. O sea que... Vamos a echar el reporte vial. Mejor saque el reporte vial, ya deja de estresarte. Hermana. Oye, un agradecimiento para a quien corresponda y que haya tapado los baches que reportábamos desde el miércoles, desde el miércoles y jueves pasado, en la calzada Lázaro Cárdenas, estos baches se reportaban sobre el puente de la avenida 18 de marzo, en la elevación del puente de la avenida 18 de marzo, en Lázaro Cárdenas, con sentido de poniente a oriente. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias a quien nos haya hecho... Acudieron al reporte, ¿no? Sí, 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 la neta, porque sí estaban bien... pues bien rompellantas. Entonces... ¿A quién le corresponde el bacheo? No tengo idea, pero... Pero ya lo tapé. Pero les mando un beso. Pues a los servicios municipales, a lo de... todo lo que es este... pavimentos. Bueno, a todos ellos, a quien haya acudido... Y gracias por su atención siempre a... a cada reporte que aquí... ¿A bachar ahí en dónde fue? En Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. En la avenida 18 de marzo, en la elevación. Ahí está, gracias por acudir a bachar ahí. ¿Y lo hicieron bien o no? Muy bien. Ahí está. Muy bien. A ver cuándo nos hacen caso de venir a arreglar la calle... de aquí de Lázaro... No, de Mariano Otero. La lateral de Mariano Otero. Entre Plaza del Sol y... ¿Cómo se llama la Expo? La Expo. O la Expo. La Expo. Vengan a darle una manita, está bien garra la calle. Sí, me metieron cableado hace unos cuantos... ya meses. Está muy fea la... Y la verdad, es un sumidero. Ya, haz de cuenta. Así como tu reacción. Mire, de la lateral de Mariano Otero, de Plaza del Sol, consentido a la Expo Guadalajara, está bien, como las nachas de Héctor Flores. Lleno, baches de solas... Tus nachas han de estar muy redonditas y parejitas animales y hoyos, ¿verdad? Te he dicho, prende la luz. Si no quieres. Por lo menos uno sí he visto yo. Uno yo sí hay. Ese ya... Seguro. Bueno, vámonos al reporte vial. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Échale. ¿Qué? ¿Qué tenemos reportado? ¿Qué nos reportaba la gente? Semáforos descompuestos, baches, alcantarillas abiertas. En este momento tenemos semáforos, toma sus precauciones, tenemos cruceros y semáforos apagados en dieciséis de septiembre, dos, 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 dieciséis de septiembre y Mexicalcingo, paseos solares y paseo anochecer, federalismo y San Felipe y Lázaro Cárdenas y Capulín, Periférico Sur y Estación Mi Macro, Periférico 8 de Julio, Periférico Norte y Estación Mi Macro, Periférico Acueducto. Ya las cuadrillas que se dedican a todo este tema, bueno, pues ya están atendiendo para que si usted va a circular en estas zonas o en estas calles, bueno, pues tenga la debida precaución. Fíjate que el otro día, viniendo para acá, pues en la madrugada, me tocó ver una alcantarilla que despedía vapores, güey, ahí por la de federalismo y lo que viene siendo Washington, Washington que es prolongación, ¿qué? ¿Cercunvalación? Es hoy en día, una de las alcantarillas que está ahí despediendo vapores, la neta se veía... Hasta da miedo pasar, dicen, me voy a explotar, güey. Eran mis hijos, estaban... No sé, no tengo idea de que... Estaban haciendo una saba, pero pasó, este... ¡Eran las tortugas niñas de mis hijos! Dos días en la madrugada, estaban cocinando, Donatello estaba cocinando. ¡Estaban tocando las talegas! Estaban poniendo frijoles, las tortugas niñas. Reportan choque entre vehículos particulares sobre Avenida Patria y Moctezuma, para que tenga precaución, por favor, en ese cruce, Patria y calle Moctezuma o Avenida, no sé qué es. Estaba peligroso también ese cruce. ¿Vale? Órale, pues. Dice... ¿Qué más tenemos en reporte de viaje? Ya, es todo. ¿Neta? ¿Qué es cuento, no? No manches. A ver, la gente, repórtenlos a través de nuestro WhatsApp 33-622-000080. ¿Cuál es su necesidad? Es que la cuenta... Dice, Periférico y Juan Pablo II, tráfico, está hasta su red de tráfico. Juan Pablo II. También bacheo, dice, están reportando, bacheo la salida de Lázaro Cárdenas a la incorporación al aire libre, al aire libre. ¿Eh? No, 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 no sé. Lima, lima, lima. ¿Así lo escribieron? No, 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 no. Ah, el menso de tú. Sí, ya, 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 ya. Dice, bacheo a la salida de Lázaro Cárdenas. ¿Al aire? Este... Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas a la incorporación a la libre, a Zapotlanejo, para ser exacto donde termina la obra que acaban de terminar. No sé, tú pasas por ahí, güey. Pues están, este, no reencarpetando, sino están poniendo pavimento hidráulico. La neta, sí está quedando bien, bien perrón. Pero yo creo que, bueno, todavía, todavía le cuelga para que eso quede listo, ¿eh? A pesar de la panza de Héctor Flores, todavía le cuelga. Digo, pero... ¡Ey, no! Seguramente el firme le dicen a este animal. Si hay modo de darle una acomodadita al pavimento en sus últimos días, este, pues sería bastante positivo, ¿no? Ay, no. Oye, el 18 de marzo y Colón está hasta su... de tráfico. Ok. Porque están bien. Yeah, yeah, yeah. Así dice. Están bien, pero... van a manejar. Reporte, chicas. A ver si le pueden pedir al Ciapa que ya vengan aquí a la rinconada de Atemajac a abrir las válvulas para ya tener agua en el fraccionamiento. Ya son siete días sin agua y no veo para cuándo la pongan. Bien, gracias, chicos. Pues ojalá nos pongan atención la gente del Ciapa en la colonia, ¿qué? Ahí en Atemajac. Ahí en Atemajac. Que le abran las válvulas. De neta. O sea, de ocho días sin agua. Güey, de siete días... Ay, así, nada. ¿Cómo te bañas, güey? Sin jalarle a la... Si bañando sector diario huele bien feo, imagínate. No, 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 no. El que huele a brisa marina seguramente. Pero es que son sus plieguecitos. ¿Has olido un perro charpeí? Sus plieguecitos. ¿Has olido un perro charpeí cuando no lo bañas? No. ¿A qué huele? Lo mismo. Pues a Héctor Flores. Sus pliegues. ¿A qué huelen sus plieguecitos, güey? Acércate. Pues no sé, dice esto. Date un peguecín. Oye, que ya abrieron la lateral de la Lázaro Cárdenas el día de hoy. Ah, ¿sí, toda? Pues dice que ya la abrieron. Ah, qué bien. ¿Sale? Vale. La última vez que pasé, faltaba un carril todavía por pavimentar. Pues ahorita dice que ya la abrieron. Hay que creerle al bello público, ¿no? Tráfico hasta su rebombísima Mauser en Río Nilo a la altura de la Glorieta de Loma Drogada hasta los campos de Gocha por obras en ambas direcciones. Sí, el sentido que va de Avenida Patria hacia Loma Dorada, ese ya fue abierto. Quedó muy bien. Y pues habrá que esperar el otro sentido. Tráfico, carretera Chapala y periférico, está hasta su... de tráfico. O sea, muy cargado. Hasta el Johnson de Daniela Romo. Alcantarilla a punto de reventar en el ingreso a carretera Chapala rumbo al aeropuerto. Tráfico cargado en Javier Mina rumbo al centro. La mayoría regresan hoy a la escuela para que salgan hechos la mucha. Pues... Que salga con mucho cuidado. Sí, con mucha anticipación. Bueno, de hecho ya no son horas, ¿verdad? Los chavos ya entraron. Lázaro Cárdenas es un caos desde la Central Nueva. ¡Eaah! No hay. No hay. No hay efectos el día de hoy. Oiga, me deja ver si por lo menos puedo sacar ese, güey. El día. Ahorita no diga que es un caos, porque de todas maneras... Cualquier habla de bule. Qué horror, güey. Con esta cosa, güey. Me tiene tan de malas esto. Juan Gil Preciado hasta la Mauser. Desde Tecistán hasta Avila Camacho. Están reparando las laterales, pero con las mismísimas patas, ¿eh? Dice... Porque van en partes. Bueno. Ay, no. Bueno. Ármese de paciencia. Javier Mina desde Felipe Ángeles hasta la calzada. También. Igual. Atascadero. Hasta su re bombísima Mauser. Normal, ¿no? Normal. Bueno, se regresó a clases, primer día. Sí, hay un cierto descontrol. Como Héctor en su regla. Hasta que volvemos a entrar en la... Irregular. Es irregular. De repente se saca unos sus totes, pero no. Ay, cajete. ¡Bien! Dijeron caos hace cinco minutos. ¡Bienvenidos a su casa! ¡Bienvenidos a la diversión nocturna! ¡Lixty! ¡Bienvenidos a su diversión! ¡El trompo mágico! ¿Por qué? Porque aquí tocas juegas y aprendes también. Y si no trae tanto dinero, pues váyase aquí a espaldas. ¡Bienvenidos! Le voy a encargar ahí en la mesa de Monse que le manden su respectivo cubeta de homeopraso. Y la pastilla que va debajo de la lengua también. Hay promoción para Uguayala. Ya lleva sus 20 tacos. ¡Bien! Esos que iban para padrecitos, bueno, son los peores. Precaución, camión chocado en periférico y Coyul, dirección a Huentica. A ver, a ver, de la cabeza de Chupón aquí no vas a estar a hablar diciendo... No, ese es coco mal pelado. Tráfico. Fíjate, están reportando el tráfico de sus... Rep. De su rep. En Javier Mina, ¿eh? Sí está feo el tráfico, por ahí ya lo reportan mucho y... Bueno, aquí se los compartimos. Y bueno. Este, ya está. Ok. Hay mucho tema del tráfico, pero ya sabemos que es por el regreso. Ahora sí ya todos están trabajando, todos regresan a las clases y es un caos este perro. Así como lo mueves, lo vas a hacer, mami. ¡Qué rico en chocolate! Ay, no. Dice Nurka, una vez me dijo Nurka, si sabes bailar, ¿sabes? Papi. Papi te dijo. Papi me dijo, si sabes bailar, ¿sabes? Ey, 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 ey. Bueno, eso dicen, eso dicen. Dicen, ¿no? Eso dicen mucho. Y me hizo así con las uñitas. Nomás me hizo así, pues, no me tocó, hombre. ¿Qué fue eso, güey? Estas uñas, papi, la tengo. Como Juan Osorio. Dijo, estas uñas son para agarrarle tu güey. La güey, hijo, papi. Bueno, ahí está el reporte vial. Gracias. Disculpe, Miguel Zaragoza García. No sé qué le pasó, pero no vino. Es lo que hay. Bueno, vámonos. Lo único que vale la pena. No le digas así al chupón, güey, si está aquí ya. Buenos días. Perdón, no me había dado. Buenos días. Pero él se refiere a que yo no valgo la pena, ¿verdad? Lo entre líneas tú, tu grosería, tío Polán. Hombre, unos genios. Pero, ¿cuáles líneas? ¿Las de la frente o las de los ojos? Las de las patitas de gallo. ¿Las patitas de gallo? Buenos días, muchachos. O las que inhaló acá, mi amigo. Ya no, ya no, ya no. Lo ves de perfil y sabes que te sale cara la fiesta, ¿no? No, güey, imagínate si yo salgo todo. ¿En cuánto sales tú? Qué bueno que no le pones a nada, güey. No, menos mal, güey. Los desfalcan. Te estoy defendiendo, güey. Calla. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Amigos, estamos en una época de renovación. Empieza el año nuevo y muchos, muchos tienen ciertos rituales para atraer las cosas buenas, como por ejemplo, sacar las maletas o limpiar la casa o pedir los 12 deseos. Incluso utilizar ropa interior de colores muy específicos. Pero nuestros amigos de AT&T te proponen empezar el año estrenando un nuevo smartphone con 50% más gigas al activarlo con una recarga desde 100 pesos solo con prepago AT&T más. Y qué mejor época para renovarte que esta. Puedes visitar tu tienda o tu módulo AT&T favorito y cambiar el juego para este 2023 con el equipo que tú quieras y por supuesto más gigas para navegar. Recuerda que solamente con prepago de AT&T más lo tienes absolutamente todo. No olvides consultar los términos, promociones y condiciones en AT&T.com.mx Bueno, oye, están diciendo que por qué no traemos a Chayo en vez del chupón. Porque le cuesta ya más con el frío levantarse temprano. No estaría mal, ¿no? Pues cuando guste. ¡Ay! 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 La señora está más que puesta, ¿no? Para acudir aquí. Me recuerda su odio desmedido. Si te quieren reventar. Si te quieren, no te quieren nada, Chayo. ¿Quién sabe por qué será? Si supiera que fue la hermana la que le robó su lugar. ¡Y hablando de la hermana! ¡Ya llegó mi hermana! ¡Ya llegó mi hermana! ¡Ya hermana! ¡Otra ocupa tu lugar! ¡Llegó la hermana en el estrés! ¡Llegó la sección que sí tiene éxito! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Que se note! ¡Buenos días, hermanas! ¡Hermanas! ¡Que se note! ¡Que sí traes ganas! Fíjate que hoy traigo el chismecito. Si tú supieras, mi niño. ¡Ay! Traes puro chismecito. Pues como siempre. ¿Ahora de qué? ¿Ahora de qué? ¿Ahora de cuál de tus amigas vas a hablar? ¿Qué hizo Jenny? ¿Qué hizo Jenny? ¡Ay! No, fíjate que la semana pasada hablábamos de la demanda que está... Fíjate que sí vi unas fotos de Jenny esta semana. Este... Se vio un chango de fondo. ¡Un changón! Un changón. Un changón. Un changón. No, no, más bien el perro. Un mono araña. Fíjate que la semana pasada hablábamos de que Gloria Trevi llevaba un paso adelante con su demanda contra Pati Chapoy. Ajá. Y a las pocas horas se dio a conocer que Gloria Trevi fue demandada nuevamente por el caso Trevi Andrade, en el cual era trata de blanco. Pues está... Es algo inconcluso, ¿no? Finalmente... Pues no, porque en aquel entonces, cuando estuvo encerrada, entonces sí cumplió una condena, pero como que actualmente alguien dijo, déjame aprovechar la situación, le saco unos millones de... Hay muchos hilos sueltos, de todos modos, con respecto a... Porque no demandaron, a lo que tengo entendido, no demandaron nada. Pero es la ley de Estados Unidos. Pero, sí, el caso, ¿hace cuántos años pasó? Y hasta ahorita se le antojó a denunciar. O sea, fue como... O sea, ya hay 20 años, yo creo, ¿no? No más. Mira, yo a Gloria Trevi le creo, le creo, le creo, ¿eh? O sea... ¡Ay! 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 ¡Le creo cuando dice te quiero! ¡Otra! ¡Ay, no! ¡Le creo que su amor será eterno! ¿Cómo se llama esa canción? Yo creo que... ¡Le creo cerrados! Con las hojas cerradas. Supongo que... Con las hojas cerradas. Fíjate, yo siempre he dicho... Que qué bendición sería el único que no se sepa esa ronda. ¡Ay! ¡Ay! Es que perra. ¡Qué perra! Si un día hiciéramos en Guadalajara un día sin mayates, no, se quedaría... ¡No! Se quedaría sola. Mira, el tráfico, el tráfico ligerísimo. Para empezar la fiesta mexicana no tendrá locutores. ¿Qué va a hacer uno solo aquí? ¡Puro programar música! No, y resulta que está demandada y lanzó un comunicado a su equipo, en el que dice que, obviamente, ya está arreglado el tema, que lo va a afrontar con todo, pues, la actitud, porque no tiene nada que perder, ya que ella ya cumplió una condena. Sin embargo, se dio a conocer un video en donde Lorena Herrera platica que fue a un casting con Sergio Andrade, en el que le dijo que se desnudara. Y dijo, Gloria, está Lorena Herrera. Yo me desnudé porque Gloria Trevi me pidió llorando que lo hiciera, porque si no me iban a... Ay, qué raro, qué raro, nomás se quitó las estrellitas. ¿Y no se le salió el truco? ¡Era estándar! De a gratis, es lo que yo decía. Sí, porque en ese momento... ¡Condual! Pero ahí les va porque se encueró la Lorena Herrera. ¿Hay foto de eso? No, pero tengo... Seguramente hay video. ¿Qué foto hay video? Tengo un acta de nacimiento en donde dice Juan Pedro Herrera... ¿Este güey? ¿Este güey? Sí, sí, sí. Dice Facundo. No, sí existe. A ver, ¿tú qué eres de más años? ¿Sí crees que sea marciana? No, yo digo que no, ¿eh? ¿No? Pero... Está exótica, pero no. Tiene cara así toscona, pero no. No le digas así a Héctor, güey, pues es vato, ¿qué quieres? No, al final le... Bueno, me he dicho que Lorena Herrera tiene más cara de hombre que Héctor. Confirmo. No, seguramente tú no, güey. Hoy no más, hoy no más. Ay, no. No me estoy soportando. ¡Mírala! ¡Mándala! ¡Métrica chupona! ¡Ay, hija de la...! ¡Estrégame un trapeador que ahorita se va a armar esto! Lo que tiene de frente lo tiene de mañana. Y bueno, pues, ¿va a proceder la demanda de Estados Unidos o no? Al parecer, sí va viento en popasa demanda. No sé si todo sea como parte de una estrategia de publicidad para la serie que se va a estrenar ahora en agosto. No creo, porque yo no me voy a meter en eso. Sí, es algo muy fuerte, ¿no? Estás insinuando que la ley de Estados Unidos se presta a los negocios... Pero es que me voy a decir, si escuchaste, si escuchaste, si escuchaste a tu hermana. Nadie aquí te pone tanta atención como yo. ¡Ay, por eso no! ¡Ah! ¡Pues cómo no, con esas orejas de guarache! ¡Y las orejas de buñuelo! ¡Pero...! ¡Ah, se subió al carril! ¡La suya, el carruaje! Al final, Lorena Herrera dijo que a ella le propusieron un papel en el que... ¡Defiéndete! Yo no hablo con gente que tiene el Johnson de buñuelo. A ver, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? ¡Ay, no! Todo azucarado es a lo que menos sale. Romano doble, hermano. ¿Sí? ¿A la cuata? ¿Le parece conexión esas que le metes una cosa por acá y otra por acá a la hermana? ¡Ay, mijo! El macho y embras. El macho y embras. Mijo, va a perder sentido mi nota. Al final, este... Lorena Herrera dijo que se le ofreció a ella la propuesta de una chica alocada con el cabello suelto y todo y que supuestamente ella iba a ser Gloria Trevi. Que no creo, porque Gloria Trevi es su personalidad de la morra. Y digo, pues, el éxito que tiene la Trevi, pues, no la tiene mi... Ni saliendo de la reina, ¿de qué? ¿De la reina? Ni encuerándose en... Pero bueno, un saludo a mi hermosa Lorena Herrera, que siempre nos escucha. Y por otro lado... ¿Qué me pegan los camarones? Güey, pero a ver, ¿te refieres a la del Sahara o a la cual Lorena Herrera que nos escucha? Pues se parecen, hijo. ¿Te refieres a Ricky Lips? Saludos a Ricky. Ay, hermosa. Muy bueno a mi Ricky. Fíjate, y por otro lado, supieron que Santa Fe Clan obviamente se separó de Maya, que era su novia con la que tuvo un hijo. Y la morrita, pues, le está pidiendo nada más y nada menos que 200 mil pesos mensuales de pensión alimenticia. Ah, caray. Ha de comer bien la niña. Fuentes muy oficiales. Está bien tragado. Muy oficiales. Ni José Luis consume eso, güey. Pero es que según la ley, es 15% de lo que gane la persona, es la pensión. No tenemos la culpa de que nos hayan tocado 50 manos. No. Y resulta que, pues, fuentes muy cercanas aseguran que la morra, pues, es dinerera. Dinerera, dice. ¿Qué es dinerera, güey? Ay, pues que le gusta el money, güey. ¿Qué es el éxito? ¿Qué va a hacer? ¿Le gusta el baile? Ay, güey. De San Gaspar. De San Gaspar. Ay, mijo. No, la gente San Gaspar, mi respeto, es que, güey, letra. Letra, te digo. Ay, no. Lamentable. Dinerera. No, pero no llevaba ni un año de relación cuando ya se había embarazado la chica. Obviamente, le horror. ¿De quién estamos hablando ahora? De Maya. Ya sé quién es. ¿Sí puede sentirte atención, mi amor? No, la verdad. De la ex de... De la ex de... De Junior Clan. ¿De quién? ¿De Junior? Santa Fe. No, güey, Junior Clan es el de... No, es el de este... Es un cumbianchero, güey. Oye, este cumbianchero. Sí, güey. Junior Clan, sí. Junior Clan es... Junior Clan es un grupo tropical. Sí, sí, este Junior Clan. Sí. Es una como que es de San Gaspar. Es como... No, sí, sí. Tienen mucho éxito en centro y sur del país. Oye, este, fíjate que ahorita acordándome rapidísimo, si hay espacio, quiero... Contigo siempre. Ay, se me olvidó. Escucha. Si hay un hueco. Ese es Junior Clan. ¡Ya! 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 Bienvenidos a su tardeada, aquí en el caos. Suena ese y te... Tienes un impulso natural de poner un billete de 200 en una tarde. ¿Qué quiero poner este billete en esa tarde? Ajá, y uno de a 20. ¡Bien cabrón en el Estado de México! ¿Qué más, hermana? No, rapidísimo, quiero mandar un saludo a Carlos Campa, porque ayer, este, iba en camino a la casa de la Pelogüero, y salió la plática y el vato me dice, ¿apoco a tú eres la hermana? ¡La hermana! ¡La hermana! ¡La hermana! ¿Cómo te estaba haciendo famosa? Se imaginaba más chichón. No, pero... Pero... Y me sales con tus limoncitos. No, me dijo, no, salúdame, los escucho a diario, no sé qué. La única rusa que ubica es la de Square, este muchacho. ¿Pero qué es Uber o qué es el...? Es Uber, no me acuerdo, una plataforma, no me acuerdo ni qué pedí. Pero me iba a platicar, no, siempre los escucho y no sé qué, y el chupón, pobrecito. ¡Ay, lo de fe! ¡Ay, es que sí, pobrecito, güey! No, es que nosotros le digamos, la percha se le nota, lo pobrecito. Yo qué, el que se amarra el pantalón con un lazo. Oye, yo digo que el señor se fue bien cargado, hijo, porque me iba platicando que le gustaba mucho ver a Jenny. En eso va saliendo Jenny de su casa y Jenny le mueve las nylon en el carro. ¡Ay, sin pensar! ¡Y él, eh! Y el señor iba, yo siempre se fue como infartadito, yo creo. Oye, le quiero mandar un saludo a Enrique. ¡Naní! Enrique Lagunes, que nos está escuchando, y que ya mandaron a hacer tu camisa, chupón. No, nada más la mía, la de todo el equipo. No, la tuya, que es Calvo Clen. Calvo Clen. Y también, oye, también saludos para Enrique, saludos, nos están escuchando ahí en la... ¡Defiéndete! Estoy tomando café, güey, no puedo pelear y tomar café. ¡Ay, no! Prefiero ignorarlo. Ni con esa cara se puede defender. Bueno, ¿ya acabaste las notas o no? Sí, nada más le quiero mandar un besote a Zoom Germán. ¡Ah! Así se llama. ¡Ah, ya, te convencieron! Es un amigo muy bueno. Es un amigo de años. Muy bueno donde. Gritos de perra loca. Experto en deshacer nudos, el muchacho. No, no, no. Estoy a no nadar. A nadar. A ver, un amigo muy bueno. Muy bueno donde. Eso es una amiga que voy... No, pues ya, de aquí a Mazatlán. Muy bueno en el catre. Oye, le quiero mandar un saludo a la familia Pérez Legaspi, a María Dubíges. Saludos a Brenda, Natalie, Ulises, Emanuel y Zuria, Valeria. Que tengan un... Nos desea un feliz año 2023. Gracias. Enrique, que trabaja ahí en Ferreterías Calzada, este, siempre me atiende muy bien. Le das un kilo de alambre al señor. Ah, y voy a necesitar yeso también. No, tú ocupas unas rodillas nuevas. O sea, tienes tu propio intercambio con Ferreterías Calzada. No, y también necesito yeso pa' ti, güey. ¿Una rodillita nueva? No, ¿cómo andamos de eso? Unas placas. Unas plaquitas nuevas, ¿no? Para la cadera. No te pueden volver a hacer rosca. Ay, eso ya no se puede hacer rosca, güey. Con un coplo. Gracias por tu lamentable sección de espectáculos, que nomás diste una nota. Una chulada. Ay, no, qué tristeza. Como siempre. Vámonos con la noticia. Vámonos a la información, vengales. Estas notas ni el TV, notas. Ah, noticias. Dime. ¡Órale! Sí, ya no tengo. ¡Órale! No, 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 noticias. Sí, ya no tengo. Es chifla, ni malo, a salvo. Ah, ya se te perdió algo. Es que se me borraron los efectos. Tus hijos de sus... El único jale que tienes en este programa... Ah, no, no, no. No, no, no. Pleito, pleito, pleito. Tú tienes un trabajo muy... Muy exceso en este programa, ¿verdad, güey? Tu único botones en el libro. Güey, tu único jale es lucir bien y ve qué feo te ves. Tu único jale es venir bañado a picar botones y nunca vienes, güey. Oye, hermana. Ya no se falten al respeto. Hermana, dice mi hermana... ¿Quién? ¿Quién? Mi hermana Germán. Ah, lo conoces. Ah, nos conocemos. Claro, güey. Pues, ¿a quién crees que nos pidió paro? Güey. Ey. Y ya para pedirle un paro a estos dos, güey, destacan, hijo. Dice, dile que le mando un saludo a Yair. También yo. Ay, no. Este arroz ya se coció. Tú estás, güey. No es 6 de enero, pero le van a partir la rosca a la hermana. Ay, este. Y me estás criticando mi léxico, güey. ¡Otra vez! Ay, no. ¡Es de plaza y delincuencia! Saludos a Germancito. Saludos, mi querido Germán. Aquí nos vino y nos despegó un vidrio, güey. ¿Ese que se recargó ahí? ¿Ese quebrada que está ahí? Sí. Es nomás para que veas lo que se te va a subir, ¿eh? ¡Órale! No, no, no. Noticias. Otra vez. Noticias. D. M. S. Hay 157 propuestas para desatorar López Mateos. Muchos ciudadanos han participado en la consulta en la liga para aportar ideas de soluciones al tráfico vehicular en esta avenida. Le hace falta unos meses de nueva graduación. Esos de la liconza ya no lo hicieron. Si a mí me hace falta graduación, ¿a ti qué te faltó? La graduación del méndigo Kinder, güey. A este le faltó medio cuerpo al Mequetrefe. No hace los comentarios de gente que no. No tenía colita. Le hizo falta medio palenque. Le acabó la secundaria por tele. Le hizo falta la colita, se mequetrefe. Salió de una... Se le cayó como a las lagartijas. Salió de una borrachera. Ah, ¿pero qué te digo a ti, mi Pinocho? Ay, no, ese era otro. Ese es este, güey. Porque nomás buscaba un palo y acabó siendo un niño de verdad. Pues al menos se lo echaron completo, no como a ti, güey. Aguántela, perro. Aguántela. El René es hijo del previo, ¿no? Del juego previo, de así, poquito nomás. Lamentable. Del escarceo. Lamentable. Oye, este, llega mensaje de nuestro jefe. Saludos. Saludos, jefe Navarro. ¡Eh, Navarro, te levantaste temprano, mijo! Aquí, 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 cuidando el changarro. Chuponque, si puedes esperarte a la salida. ¡Ándala! ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, buenos días. No, pero no lo leas al aire. Bueno, hazlo. A ver, dale. Acostumbrada que lean todo al aire, a ver. ¿Seguro? Pues tú dale. ¡Aguántela, perros! Buenos días. Bueno, no acostumbro ya a leer estos mensajes al aire, pero si quieres te lo leo al aire, yo no tengo problema. Buenos días, como que el chupón ya está muy pasado. ¡Uy, uy, cuánto misterio! No, no, lo leas al aire, no, lo leas al aire. No, tú dale, dale, dale. Mejor espérate, güey. El chif le alimenta mi alma. A ver. Sí, dale, dale algo para la sección del próximo lunes del señor. ¿Seguro? Jared Wilson, sí. Yo no sé. ¡Ay, güey! ¡Qué tenso! Bueno, dice, buenos días, como, así lo va a leer, pues de todas maneras. Buenos días, como que el chupón ya está muy pasadito de palabras. Mejor que me espere a ver, para darle las manos. ¿Neta? Sí. ¿Es neta? Ah, no, no ocupo esperarme. Mira, si aquí yo aprendí de dos maestros muy, pues que todos los días vienen y dicen millón de cosas y son, pues tan divas, ¿no? Como, como, como este par, yo no tendría por qué estarme limitando de lo que digo cuando aquí ha perdido que no hay nadie. ¿No? Bueno. Y eso es lo que yo... Pero eso se lo estás diciendo al jefe o a nosotros. Se lo digo a quien quiera escucharlo. Y la verdad, no voy, y sobre todo ustedes dos por divas que son, no voy a limitarme. Espérate. Cuando ustedes no se limitan, ¿no? No ocupo esperarme. Espérate. Que voy a ir de una vez. Que voy a ir de una vez. Muchas gracias, porque aquí juego en clara desventaja y no me voy a estar también limitando en ese tipo de situaciones. Ve, a ver, ve, ve, te sientas, ve, pero ¿por qué desventaja? No te vayas, se la pones más fácil. Ve por él, órale, güey. Ve por él. Ay, no puedo ser. Qué horror de programa. Yo, güey, yo no sé. Acaba usted de presenciar un despido al aire. Yo no sé. Ay, vámonos con las noticias. O sea, no contentos con reventar a todos los anteriores. Navarro, ¿yo qué? Finalmente estuvo de acuerdo, ¿verdad? Por tercera vez. Órale. Ahora, ahora, ahora contentenlo. La venida López Mateos es un caos, es un caos vial, dijeros. Sirve, sirve que mejoramos. Bueno, le decía, es un caos vial. Para el molesto, premio mayor, le mandamos a la más buena. La comulpa hasta la glorieta Colón en Guadalajara, por lo que expertos y ciudadanos surgen a encontrar la salida y descongestionarla. Desde el año pasado, desde el año pasado, el gobierno estatal presentó la consulta a diálogos por la movilidad sustentable de López Mateos con la intención de obtener opciones para mejorar la circulación vehicular. Yo no tengo necesidad de esto. Hasta el momento son 157 propuestas, comentarios o planteamientos en el repósito para encontrar solución para la avenida López Mateos. El ejercicio está planeado en tres etapas. La primera es donde la población de la metrópoli puede participar con el registro de estudios, artículos científicos. La chiquilla me imagino que ya mandó su propia iniciativa, ¿verdad? ¿Y cuál es el documento? Que es una de las personas directamente afectadas. ¿Qué pasó, güey? ¿De qué rollo? ¿Todo bien? Ya fui a tocar base con Alex Torner, Alejandro Tornero para los amigos y vengo de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste, güey? Que culmine mi jornada. ¿Cuánto te toca? ¿Eh? ¿Cuánto te toca? Ay, ni la mitad, güey. ¿Una cheroca que está allá afuera? Ni una mitad, güey. ¿Ya te relajaste? ¿Ya todo bien? ¿Ya viste de quién era la bromita, no? ¿De las vivas? ¿De nosotros? No. A mí no me vuelves a decir viva, ¿eh? Bueno. Deja que respire, desahógate, güey. Si de algo sirvió este intento de broma. ¿Todo bien con el café? Es para que... No se cayó, güey. Es para que esta linda personita pudiera externar su sentir con respecto a... Y lo que no saben... A la carrilla que les echan. Desahógate, ya. Y lo que no saben es que esta era una broma para ustedes, ¿no? Planeada por el señor Alejandro Navarro y yo. ¿Para nosotros? ¿Alejandro Navarro? El señor... No, perdón. El señor Navarri. ¡No se pongan nerviosos! Juan Carlos Navarro. El señor Juan Carlos Navarro que... Eh, pues la broma era para ustedes, ¿no? Era básicamente eso. Ah, volteándonos la broma. Ah, ¿sí? ¿Y cayeron? Güey, la neta te enojaste. ¿Para qué te dices? ¿Para qué dices que no? ¿Qué vas a ver? ¿Todo bien? Todo bien. Te queremos. ¿Y sabes qué eres? Hasta te temblaba labio, hija. Ay, no. ¡Pero no voy a caer! ¡Estas divas! Y no me voy a limitar. Y me vale a madre que me puse, dice usted. Así sea Juan Carlos Navarro, no me importa. ¿Qué vamos a hacer con la montaña de solicitudes? Mira, saludos a nuestro jefe que está tan chido, güey, que luego de repente se presta a cosas chidas. Mi hermano Chupón. Ey, discúlpate con Navarro por haberle dicho que te importa una fregada. No me voy a disupar. ¿Qué era? Estaba pactado un tanto. Ay, como quiera ya se lo reventó a todos porque estaba pactado. ¿Cómo dijo hermana? Dijo, y me vale. Y que venga y aquí la espere y me la decho. No me importa porque soy mujer. Suave como gavieta pero feliz como una leona. La cuatro por cuatro. Ay, no, amiga de ella. Bueno, pues la gente dice que regrese el Simba. Aprovechando que te había salido, güey. Perfecto. Pero único que estaba bueno. Ay, ya, mi hermano. Mejor le tomo mi café. Para que veas que somos buena onda, güey, vamos a dejar tu sección libre. No vamos a interrumpirte. Ay, no vamos a... Es más... Ni patrocinios. Te vamos a cantar ahora. Ni patrocinios. Mundo de Ules. Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presenta. No más la canción sigue hermoso. Esa sí no puede faltar. Está tan Frenton, 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 Frenton. Está tan Frenton, 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 Frenton. ¿Está bien, Frenton? ¡Bien, nano! ¡Bien, ojón! ¡Qué lejos! Fíjate, hoy que hasta... Imagínate que todos los días... Hoy que hasta la camisa de fiesta mexicana trae bien puesta. ¡Mirad! Hasta pasa que trabaja aquí. Que se siente más de fiesta que de zona, dice. ¡Es! ¡Es! Échale, pues. No vamos a interrumpir tu sección. No, 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 no. Venga, mi sección era libre. Hoy mis 30 segundos que me tocan los voy a dedicar a lo que yo quiera. Al deporte de veras. Al deporte, de verdad. Es correcto. Y, pues, bueno, muchachos... ¡Aguántala, perros! Perdón. Nomás dinos que ganaron las chivas. No te vamos a interrumpir. Ganaron las chivas. No, mira qué bueno. Ojalá si fueras diario. Ojalá siempre nos peleáramos al aire para que... Para que... Ah, también no te vas a librar todos los días, güey. Esto pudiera transcurrir, ¿no? Venga, aprovecha. De alguna manera más tranquila, muchachos. Pero, bueno, pues, arrancó el clausura 2023 en este sentido, pues, los equipos involucrados de Jalisco. Solamente fueron las chivas, ¿no? Atlas no pudo jugar por el pésimo estado de la cancha del Estadio Jalisco. Y que quedó como wafle. Es correcto. Y en este caso, el Guadalajara, pues, se pudo conseguir una victoria el sábado pasado en la cancha de los rayados de Monterrey. Uno por cero terminó todo allá en la Sultana del Norte. Un solitario... Bueno, gracias. Un gusto compartir contigo. Muchas gracias por haberme escuchado este... Último programa. Viendo los comentarios de la gente, creo que sí es mejor que te vayas. Este poco más de un año de compartir espacio radiofónico... ¿Un to? Así poco más de un año ya... Yo sé si que fue más... Se le fue como agua, ¿no? Sí, se te hizo largo. Café y le hace falta, hijo de... Ah, no te caes, hermano, que no te caiga de peso el café. Y entonces... Pues eso, ¿no? Ganaron las chivas, uno por cero. En su playera tipo retro, que es un tributo a la... A la Nike de hace casi 30 años, ¿no? Pues sí, te iba a decir, no, no es tanto, pero no, sí fueron los 90, entonces sí. Son casi 30 años. Esta camiseta, pues, azul grana, ¿no? Azul con rojo para los amigos. Y, pues, de esa forma, el Guadalajara logra iniciar con el pie derecho. Un penalito ahí fallado también en la recta final por parte de los rayados. Y, pues, también en el equipo femenil consiguieron una victoria. Cinco por uno le pegaron a las Pumas en esta jornada inaugural del torneo de la llamada Liga Rosa. Así que marcha bien el Guadalajara. Y hoy, pues, también comentarles, ¿no? Que quedaron ya definidos los cruces para los play-offs de la NFL. Y en este caso, pues, los equipos que se van a saltar la ronda de Comodín son los jefes de Kansas City y también las águilas de Filadelfia. Los emparejamientos que daron los Bills de Búfalo en contra de los delfines de Miami. Los bengalís de Cincinnati en contra de los Ravens. Y, por supuesto, también los jaguares de Jacksonville en contra de los cargadores de Los Ángeles. Y, por otro lado, está los 49ers de San Francisco en contra de los Seattle Seahawks. Los 49ers de San Francisco. Ah, como nuestras chamarras. Nuestras chaquetas. Pero chaquetotas. Oye, supongo que te quería preguntar, por ejemplo, y voy a regresar un poquito, si se le ve futuro a las chivas ahora sí. O neta... Pues es primera jornada, ¿no? Pero, o sea, sí hay con qué o... Sí, desde mi... Muy humilde opinión. Y creo que es la opinión de... Yo les recomiendo que no sea una emoción desmedida. O sea, sí fue un buen resultado, finalmente. O sea, ganas de visitante contra uno de los equipos... Más fuertes. Que más le invierte. Es correcto. Pero, pues ya no la sabemos qué onda con las chivas. Y aparte es primera jornada, ¿no? Todos vienen de alguna forma todavía con el ritmo de pretemporada. Es demasiado pronto para comenzar a sacar un pronóstico, pero, pues nada mejor... Están duros. Están... Nada mejor que iniciar ganando, ¿no? Oye. Porque... ¿Qué pasó? Este, hay un mensaje que te lo voy a leer, hermano. A ver. Léelo. Dice... La neta, sí son bien cargados con el chupón. En su debido momento causaba gracia, pero la neta, ya se están pasando los dos. O sea, nosotros dos. ¡Aaah! Con el vato. En mi muy humilde comentario, atentamente, su esposa. ¡Aaah! 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 Hermano. Gracias. ¿Algún otro familiar? Nosotros dos somos los pasados de Lanza, ¿no? Es correcto. ¿Es correcto? Polanco no. La hermana no. Navarro no. Nosotros dos. Yo lo trato muy bien. Yo solamente voy a recordar. Sinceramente, yo casi no. A partir de hoy, soy Paquita la del barrio. Soy una diva, güey. A partir de hoy, por mí agarra un bote y bótate. Pues agarramos dos hijos de Lanza. ¡Tres! Y les contaban, antes de ser estúpidamente interrumpido, también el otro cruce va a ser los vikingos de Minnesota en contra de Nueva York. Y ya por último, los bucaneros de Tampa Bay en contra de los vaqueros de Dallas. Esa es la manera en la que quedaron los playoffs de la NFL en esta temporada 2022. Arrancan el sábado los duelos para esta postemporada del mejor fútbol americano del planeta. ¿Para cuándo está programado el Super Bowl? El Super Bowl, pues para febrero, mediados de febrero. No exactamente qué fin de semana, si cae 14, si cae... Pero siempre ya es en el segundo mes. Digo, en la segunda semana. A ver, mes, semana, día. Semana, güey, semana. Pues está feo. Dice, si Chuponcito se va, yo también me voy. El programa Tiene Cotorreo y Ambiente es por él. Ah, que es su tío. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sí, sí, güey. Gracias, Andrés. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide como los grandes. Gracias. Para que me vuelvas a decir, no me voy sin amarrar a su corazón. Así que... Queremos darle un aplauso a esta madrecita. La neta, Chupon llegó a sumar. Y la verdad, Chupon, siempre te lo he dicho, eres muy bueno en tu trabajo. Pero la verdad, sí estaría bien que regrese el Simba. No te creas, hermano, eh. Gracias por estar con nosotros siempre. Oiga, café, güey. Ahorita hay refil aquí en el Oxxo, güey. O tú me lo haces, o qué, güey. El Simba nunca más va a cambiar los dólares por los pesos. Exactamente. Eso sí les digo. Ah, te queremos, hermano. Para andar aguantando... Pero aquí se aguanta porque se aguanta. Para andar aguantando, güey, así pues me inscribo a la secundaria, no a la radio, ¿no? Ay, no. Sigue bien molesta. Primero me dices, Diva, y luego me dices de la secundaria. Primero me levantes y luego me tiras. Ay, no, qué horror. Para que me bullean, mejor me voy a la... Güey, a ver, enójate con este. Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Por qué? ¿Te enojas con nosotros, güey? Nosotros no te corrimos del programa, güey. A mí sí me gusta que me dijeras Diva. Pues sí. No, pero se sintió Lucía Méndez. Sí. Ay, no. De bien adelante, soy la diva de la radio. Que le traje en su French Pool para lo dejar acariciando. Desde hoy te decimos Elvira García. Sí. Sí. Soy la diva de la radio. Bueno, gracias, Chupón. De nada. De todas maneras, estuvo lamentable tu sección, ¿sale? Como todo el programa, ¿no? Como todo. Vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día. ¡Tú sí! ¡Muchas felicidades! ¡Pásensela de pelos! Cacahuates, papitas, carapiñados, pistaches. Haz que tus propósitos sepan mejor con botanas de los hermanos Castillo. El mejor surtido de deliciosas botanas que no pueden faltar en este nuevo año. Te esperamos en Avenida Paseo de la Arboleda, casi esquina con Mariano Otero, en la colonia residencial del Bosque. Contamos con amplio estacionamiento. Botanas Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Mundo de Ules. Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. Eres transportista y tienes problemas con tu flotilla. Ya Carlos de Díaz Flores te ofrece fabricación de cajas secas, refrigeradas, remolques alargados y acorazado de chasis, garrafoneras, ganaderas, puerqueras, refresqueras. Y realizamos proyectos especiales y tenemos rampas hidráulicas para carga ya sea nuevas o usadas. Si mencionas que lo escuchaste en fiesta mexicana, se te dará un descuento extra. Ubicados en carretera al verde número 2084 en la colonia Minerales, evita estafas. Contacta solo por los medios oficiales al teléfono 33-356-94438. Presupuesto sin compromiso. Búscalos en Facebook como Flores Carrocerías. Dice un vato, si el chupón se va del programa, yo también me voy, pero de la casa aquí no lo quiero. Atentamente a su papá. No, mira, a diferencia de ti, ya no vivo en casa de mis papás. Ay, no. A ver, de mí no vas a estar hablando tampoco, ¿eh? Porque esa también me cae a mí. ¿Cómo vas a traer el tiempo? Mamá, déjeme le digo que tenemos 10 grados en este momento en la zona metropolitana. 10 grados, está siendo feyito. Está siendo fresco, vamos a tener soleado y hasta 25. Tenemos la entrada de una situación polar en el país, mi hermano. Vamos a seguir teniendo baja temperatura al amanecer entre 7, 8 y 9 grados. Así es el clima para el día de hoy. Ahí está, para que salga bien enchaquetado, ¿sale? Muy bien. Bueno, vámonos con Monse. No tengo música de Monse. No me digas. Vamos a bailar. Voy a tener que poner yo música de Monse. No, güey. Con ese, con ese. Con ese fondo. ¿Cómo vas a poner a ese? ¡Viva! Dale, que ponte la cumbia de los Monse. Vamos a bailar. Vamos a bailar los cumbia. ¡Venga, Monse! Déjeme, señor, con tu espíritu. Déjeme, señor, con tu espíritu. Y dígales de mí. ¡Qué güey! Con esa salgo en el caudillo es cuando salgo de monja. Sí, sí, sí. Cuando das las gracias. Buenos días, amigos del The Morning. En esta hermosa mañana quiero dejarles esta lectura del libro de Isaías que dice así. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas. No rompe la caña doblada ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Palabra de Dios. Amigos del The Morning, aquí les dejo esta lectura para meditarla en este hermoso día. Hasta pronto. También Héctor, quebra la caña cuando se la come. La caña no se rompe porque no trae hueso. Cuando se la come doblada también la rompe. La caña nomás se dobla. Oye, Montse, salte del horno cuando vayas a grabar. Sí, te oyes bien feo. Oye, yo cambio de celular. Te oye como el juego del infierno. Bueno, ya quedaron bien informados. Esto fue Noticias DMS. Gracias. Bye. ¿Ya te relajaste? Porque se te vio hinchado hasta la nariz, güey, del coraje. No, pues dice que ya sabía. Tú no estás enojado y la traes hinchada, hijo. Y como de lado. Y gorda. Trae apuntando la nariz, puede traer los juanetes también. Para que haya el juego. Ya quedó bien informado. Vamos a la pausa. Regresamos. ¡Vamos! ¡Vámonos, perros! Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.